Cambiamos de tema porque Medellín es sede de la Feria Internacional de Cannabis Medicinal, Expo MediWid, un espacio donde se analiza el potencial de la ciudad para convertirse en cultivador de esa planta. Más de 100 expositores y 25 conferencistas a nivel nacional e internacional hacen parte de la segunda versión de Expo MediWid, una feria que busca promover el uso medicinal del cannabis, que en países como Chile lleva cinco años en ejecución. Capacitar, informar y educar a los pacientes y educarlos en sus derechos. El evento es aprovechado para impulsar el proyecto que se adelanta desde la gobernación para fomentar el cultivo de marihuana destinada a uso medicinal, apoyada en la ley 1787 de 2016, que autoriza la utilización en estos casos y en temas científicos. Viendo que esto no es un beneficio para una persona ni para un grupo económico, viendo que los que se benefician en último son los pacientes. Tras la realización de esta feria, el Jardín Botánico posee la figura de zona franca transitoria, lo que significa que quienes desarrollen eventos allí tendrán una reducción en los costos arancelarios. Por materias primas, por insumos, por productos que sean importados para sus eventos. Esta feria de cannabis medicinal se extenderá hasta este lunes 27 de noviembre. La ley de cannabis medicinal se extenderá hasta este lunes 27 de noviembre.